Ahora que estamos hablando de policía, es preciso traer a la discusión que la institución debe reconsiderar en fortalecer el servicio de policía comunitaria, pero con funcionarios con dedicación exclusiva, como sucedían antaño, cuando incluso, debido a esa actividad comunitaria, esos uniformados eran los únicos que ingresaban en sectores de alta peligrosidad, como en las comunas con los más altos índices delincuenciales. Lastimosamente, la policía comunitaria como se conocía antaño, fue acabada de un plumazo por una resolución que impidió que siguieran portando los brazaletes de policía comunitaria, expedida en la administración del general Naranjo. Esto ha hecho incluso que la policía pierda la relevancia internacional que tenía con respecto a este servicio de policía. Y es que basta solo ver investigaciones de tipo internacional, como la realizada por USAID, donde referencian varias policías del continente, pero la policía de Colombia brilla por su ausencia, e incluso referencian países a los cuales Colombia asesoraba en materia policial, como Guatemala por ejemplo. Espero que en la institución vean este video y reflexionen por qué volver a lo básico puede resultar más innovador, porque como dicen por ahí, volver a lo básico es lo más innovador que se puede hacer ahora.